Este video ha sido auspiciado por Devil Américas. Recuerdo que lo quería comprar el mismo año que compré en Nations. Y no pude comprarlo esta vez. Me compré en Nations. Pero ahora lo tengo en mis manos gracias a Devil Américas. Estoy muy emocionado. De verdad que tenía muchas ganas de jugar este juego. Se ponen esto por aquí. Y a ver. Aquí sale esto. Vamos a ver. Esta cajita está muy bonita. A ver. Primero material para destroquelar. Estos son los ingenieros. Veo las mejoras. Esto que es de pregunta. A ver. Hay algo de material para destroquelar. Ahora vamos a prender bastante. Acá tenemos más trenes. Más ingenieros. Otra planchita para destroquelar. Los rulos. Aquí estamos unidos. Muy bonita la impresión. Y el olor a... Ay, qué rico. Esto es para la caja. Para hacer la división. Y estos son los paneles de cada uno de los jugadores. El tablero de cada uno de los jugadores. Donde va a desarrollar sus territorios. Sus trenes, perdón. Sus ferrocarriles. Los territorios son iguales. Todos tienen que ser lo mismo. Y aquí está el... ¿Cuál es el color amarillo? Bueno, no sé. Este debe ser el... Sí, este es el amarillo. Acá arriba está el color. No sabía dónde está el color. Ya. Sí, el color está acá en la línea superior. Tenemos un... Manual. 23 páginas, escuché. Escuché delgado. Pero ahí está. Aquí está el tablerito. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. 24 páginas. Y este es el tablero. El tablero de juego. Es un tablerazo. No sé si se va a ver todo aquí en la... Ahí entró. No sé. Tenemos bastantes fichas. La extensión de madera, sí. También los ferrocarriles. Acá tengo el nombre. Vamos a ver esto. Las vías, ¿no? Estas son las vías de varios colores. O sea, cada jugador recibe, creo, trabajadores, que son estos de aquí. Y estos peones, que son para poner en los marcadores de puntaje. Que se pondría uno por aquí, creo. Y el otro también se puede poner en estos marcadores de turno. Creo que estos son los marcadores de turno. Y, bueno, hay vías de diferentes colores. Que son las blancas, las plomas, las marrones y las negras. Estos serían los cuatro colores de las vías. ¿Qué más tenemos? Bueno, vino con bolsitas. Y un mazo. Estos son... Hay varios tipos de cartas acá. Están cartas de turno, creo. Estos son cartas de turno. Estas cuatro de acá. Cartas de orden de turno. No sé cuál es el lado que se utiliza. Dos, tres, cuatro. De ahí tenemos... Estas cartas de... Con símbolo de pregunta acá al reverso. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas se ponen, creo, al inicio del juego. Y estas son las cartas de... De bonificación final. Aquí está. Estas vías tienen que ser las cartas de bonificación final. Bueno, acá la simbología no la conozco mucho. Vamos a tener que verlo. De todas maneras, voy a hacer un... Un tutorial de este juego. Es un juego que esperaba mucho tiempo. No quería tener hace tiempo. Y qué bueno, como lo ha pasado de vivir. Y, bueno, este es el juego. Estas son las... Son estas cartas de... De bonificación inicial, creo que también son. Sí, bonificación inicial. Y hay una hoja de resumen. Una para acá, jugó a resumen de puntuación. Y acá la vuelta dice... Continúa. Este cartón que venía... ¿Dónde está el cartón? Es para hacer la división acá en la caja. Este es como la... Como la caja del Marco Polo. Que viene con su... Con su divisor acá. Y eso hay que doblarlo y... Hacemos la división. Bueno, acá el reverso no lo revisé. Pero está... Un poco el gráfico como es la disposición del juego. Bueno, eso sería todo el contenido. Este... Bueno, ahora les voy a grabar un gameplay de todas maneras del... Del juego, perdón. Un tutorial. Y bueno, gracias por verme. Ya saben, si les gusta, suscríbanse. Denle me gusta al video. Suscríbanse al canal. Muchas gracias y... ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!